En este momento, desde el día de ayer, hoy martes y mañana miércoles, estamos recepcionando lo que serían los formularios de inscripción más la documentación pertinente solicitada a los postulantes a fin de realizarse también la revisión médica que lo estamos haciendo aquí en Casa de Campo, en la ciudad de Zaspeña para todos aquellos postulantes que se han preinscrito correctamente. Los postulantes que se presentan aquí son aquellos que pertenecen o que tienen domicilio en zona interior, es decir, aquí en la ciudad de Zaspeña y en lo que sería Charata, Villa Ángela, Castelli y todas las localidades aledañas a estas ciudades. Con respecto al curso de oficiales, nosotros tenemos un convenio con la Universidad Nacional del Chaco Austral a través de la cual los aspirantes oficiales reciben una formación de Tecnicatura Universitaria en Seguridad Penitenciaria. El horario es de 8 a 13, digamos, cortamos ahí un ratito y después continuamos de 14 a 19. Tenemos un cupo de 200, sería para agentes, cupo de 200 agentes y 20 oficiales para la zona interior nada más. Actualmente nosotros hemos recibido hasta ahora media mañana aproximadamente 200 carpetas acá de la zona interior.